Bueno muchachos, venimos aquí de un en vivo, señores, suscríbanse al 97% en Facebook, estamos aclarando ahí un montón de cosas Miren ve, yo necesito de que usted se suscriba al canal 97% porque el canal de Facebook fue hackeado, Tecnoboca Aquí estamos aclarando que no estoy hablando del botón que se llama suscríbete, este es un botón de membresía que vale 5 dólares No es eso, estoy hablando de un botón que sale acá, que bueno en el teléfono le sale a ustedes como seguir Ok, a donde dice seguir, ahí le tiene que dar usted, es totalmente de gratis y usted va a ayudar al canal a alcanzar los 10 mil suscriptores Que es lo que necesito para que volvamos a la normalidad, gracias a todos el canal está creciendo, el 97% está creciendo bastante en Facebook YouTube todo normal, solamente que es Tecnoboca en Facebook, está hackeado todavía, pero el 97% usted solo dele ya seguir ahí Y usted es de gratis mamayita, los 5 dólares para una membresía si usted quiere, pero la verdad yo no estoy interesado en eso Sino que nos interesa más que usted nos siga en el botón donde dice seguir Bueno, el día de hoy mamayita, papayito, portillito, no te menosjes, no te menosjes, no te menosjes Y chivita, ahí estamos con él, es que dale un besito a los chuchitos hombre, que son amables los chuchitos Bueno, vamos a hablar señores de lo que el presidente Bukele está haciendo Ya que ya vamos como 3 días seguidos con 0 homicidios Y le voy a enseñar lo que él responde Y pues también vamos a hablar el tema de Milena Mayorga, la cual acaba de lanzar un video de 3 minutos Dando muchos detalles y hablando muchos temas interesantes que tienen que ver con las inversiones Y algunos temas que yo quiero hablar que ella no ha mencionado Pero como que aquí los trató mejor Y son temas que nosotros de a poco vamos a ir descubriendo Pero bueno señores, antes de eso Bueno señores, vamos a hablar de Stacy Herbert Que ustedes saben de que es la nueva salvadoreña Y ustedes la conocen ya del mundo Bitcoin Acaba de decir, acaba de decir De que prácticamente la familia de Bitcoin está donando dinero para la causa de las pandillas Aquí dice el Bitcoin Dice la familia de Bitcoin acaba de recolectar 2 millones de dólares en BTC y USDT Para ayudar a esos que están siendo lastimados Dice a causa de las pandillas en El Salvador Prácticamente a las familias Los chicos malos dice Ya los están persiguiendo en las calles de San Salvador Y el futuro se ve mucho mejor Dice Stacy, si usted quiere donar Para lo que me han preguntado Omar, ¿Puedo donar yo dinero? ¿Cómo puedo hacer para donar a la causa del presidente Bukele? Este con las pandillas Aquí Stacy les deja el link Yo se los voy a dejar en la parte de abajo del video Y aquí ustedes pueden ver de que es un código Ustedes ya saben cómo utilizar este código Es un código de Bitcoin normal ¿Me entiende? Este es la web que nosotros El blockchain stream explore Con el que se compraban los tickets para la conferencia Así que esta web es confiable Y aquí ustedes pueden ver algunas donaciones Que se hicieron Yo creo que hubo una persona que donó Donó unos cuatro bitcoins Esta persona donó cuatro bitcoins Ustedes lo pueden ver ahí Así de que si usted quiere donar Prácticamente esta es la web oficial Yo se la voy a dejar en la parte de abajo Pero bueno señores, cambiando de tema Vamos a hablar Lo que otras personas piensan De lo que el presidente Bukele está haciendo Y yo sé de que tal vez ustedes ya conocen A este muchacho que es de México El cual da su observación De lo que el presidente Bukele está haciendo Y lo vamos a escuchar Vamos a hablar de lo que está pasando en El Salvador Que tengo aquí nada más un clip de un minuto Lo voy a poner, creo que no pasa nada Ok Pero esta es una conversación Un mensaje que le mandó a los criminales El presidente de El Salvador Y este obviamente se acaba de hacer viral En toda Latinoamérica Ok Voy a pasar la oportunidad para enviarle un mensaje A los criminales No a los que están adentro Porque eso les quitamos la televisión Desde 2019, claro Si no a los que están afuera Por ahí andan rumores Que quieren empezarse a vengar de la gente honrada Al azar Hagan eso Y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles Uno A ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro Les juro por Dios Que no comen un arroz Y vamos a ver cuánto tiempo duran Y no me importa lo que digan los organismos internacionales Que vengan a llevarse a sus pandilleros Si tanto los quieren Se los entregamos todos Dos por uno Ustedes desatan una ola de criminalidad Y nosotros quitamos la comida en las cárceles Y recuerden que en las cárceles No solo están los 17 mil pandilleros Que ya estaban Sino que están también los 6 mil Que hemos arrestado en estos nueve días Y también van a estar ustedes Cuando los arrestemos y los llevemos ahí Y ahí no van a tener comida tampoco Así que mejor esténse tranquilos Y déjense arrestar Por lo menos allá adentro van a vivir Y van a tener comida Dos tiempos Y sin pollo Ah, porque si se hubiera el que aparte Ya no le están dando pollo A las personas que están dentro de la cárcel de El Salvador ¿Qué les dan? Arroz y frijoles Ya Y ese Este es un jefe de estado Este es el presidente de la república Diciendo Ustedes siguen matando personas inocentes Y no va a haber comida Para las personas que están en la cárcel Y esto Ojo, lo tenemos que decir Va en contra de los derechos humanos Pero Es una solución inmediata A lo que está pasando en lugares como El Salvador En grupos como Los Mar de Salvatrucha Y el presidente Puso esta amenaza Y todos los comentarios en internet son de apoyo De, a huevo Necesitamos esto en Inserte país de Latinoamérica Necesitamos este tipo de cosas acá Necesitamos esto acá Este debería ser el presidente de toda Latinoamérica Hay gente diciendo Necesitamos este tipo de mentalidad Va Va Lo dice todo el mundo Señores Todo el mundo Le dice Nosotros queremos tener un presidente Así señores Se dieron cuenta Este Al parecer ellos son de México No me acuerdo Que bien quien era Yo tengo memorias De quien quien era el Este Especialmente cuando el presidente Bukele llegó a la presidencia Eh Pero miren ustedes Ahí El mundo reacciona De una manera positiva El mismo lo dijo Bro Es que vos Tienes que leer los mensajes Bro Ese es mi presidente A ese queremos Presidente de Latinoamérica Se dieron cuenta De que El resultado es positivo De lo que está haciendo El presidente Bukele No me venga a decir Que nombre Pero bueno señores Pasemos de tema Y vamos a hablar De Milena Mayorga El cual dio un mensaje Este De orgullo a la nación Después de la conferencia De Bitcoin Ustedes saben De que yo la tuve allá Ustedes saben De que yo hasta Disculpas le perdí Porque fue de los De esos youtubers Que la critiqué mucho Pero yo Yo quería pedirle disculpas Porque yo fui uno De los youtubers Que la critiqué a usted Y usted me ha callado la boca Y ella habla algo Muy cierto Que le voy a enseñar el video Que dura como 3 minutos Este Y era de que la gente En la conferencia De Bitcoin Nos tenía un respeto Solo por andar La camisa de Salvador Miren se nos acercaban Cámaras Micrófonos Ballenas Todo el mundo Se nos acercaba Para decir Lo maravillado que están De lo que está haciendo El presidente Bukele Entonces le voy a enseñar El video de Milena Mayorga Y mírenlo con atención Porque hay muchas cosas Interesantes En las que ella habla Sobre nuestro país Así que vamos a verla Por primera vez La gente habla De nuestro país El Salvador Por la inversión Y el turismo Hablan con orgullo De nuestro presidente Nayib Bukele Y los calificativos Son visionario Decidido Audaz Y valiente Hemos concluido Ya la fase preparatoria Para una nueva misión De negocios Al país Y estamos listos Para dar seguimiento A las nuevas apuestas Que nos ayudarán A crear Esos empleos Que nos hacen falta Es impresionante Lo rápido Que gracias a Dios Estamos avanzando De la misión Número 12 Quiero contarles Que ya llegó Un equipo Que lidera Daniel Baldwin En el país Y con él La primera apuesta De tres inversiones En tres cadenas De hoteles Solo a ese portafolio Suma 1.200 millones De dólares Estas nuevas cadenas De hoteles Serán los centros De producción De canales De televisión Y de cine De incidencia mundial Y es una nueva Oferta De alojamientos También estuvo Con nosotros En El Salvador El CEO De Binance Sí, sí La billetera Más grande Del mundo Y en los próximos días Vamos a tener Grandes anuncios Y así podría Narrarles Con optimismo ¿Cuáles serán Esos anuncios de Binance? Que ya están Llegando al país Gracias a Dios Hay certidumbre En el futuro Exacto En los rubros De energía Banca Infraestructura Y alojamientos Y esto es Por la visión Clara De nuestro presidente En estos meses Hemos roto Récord De inversiones En diversas industrias Y a pesar De la crisis mundial Que ha provocado La nueva guerra El país No ha cesado En la creación De empleos Y nuevas oportunidades ¿Por qué? Porque nuestro presidente Nayib Bukele Se anticipó Con las medidas Para ayudar A la economía Familiar Ahora La nueva apuesta Por la seguridad Nos está permitiendo Romper todos los Récords de inversión Y turismo Y ya somos El país En América Latina Que más recursos Está captando En este rubro El trabajo Del presidente Bukele Yo lo resumo En una palabra Orgullo Y eso es lo que Escucho De todos los Inversionistas Solo nuestra Misión diplomática Ha llevado Más de 375 Empresarios En las 13 Delegaciones Y gracias a Dios La mayoría Ha terminado Quedándose En el país No tienen Idea Del optimismo Que ha despertado El Salvador A nivel mundial De la misión Que me ha Encomendado El presidente Bukele Aquí en los Estados Unidos Puedo expresarles Con orgullo Que nunca Las oportunidades De negocios Estuvieron Al nivel De hoy El pueblo De los Estados Unidos Y sus ciudadanos Son nuestros Grandes Aliados Por favor Siempre les recuerdo Sus oraciones Son tan importantes Para nuestro Presidente Su familia Y por nuestra Misión Diplomática Les envío Mis mejores Deseos De una feliz Semana Santa Un aplauso Señores Para Melina Mayorga Se ganó Un 10 Ahí Juelule Tres minutos Impactantes Para nosotros Los salvadoreños Que dejamos Nuestro país Que lo Que lo vimos Sufrir Que estamos Haciendo lo mejor Y mire Melina Mayorga Resumió Todo ahí Señores Yo por eso Le pedí disculpas A Melina Mayorga Bueno Yo estuve allá Yo dije Es que no Es que yo le tengo Que pedir disculpas Es que yo se las tengo Que pedir de frente Y ustedes vieron el video Cuando yo le dije a ella De que Me disculpara Por ser de esos Youtubers Que la critiqué Y ella está haciendo Un tremendo trabajo Habló de la sorpresa De Binance No reveló Yo cuando vi el video Dije Men yo quiero que diga Lo de Binance Porque Todavía está en esa Todavía ha quedado En ese interrogante De que fue a ser El CEO de Binance Y ella dijo aquí De que va a haber Una sorpresa ¿Cuál va a ser Esa sorpresa? Este Que tiene el CEO De Binance Porque no sabemos Todo lo que se habló Recuerden que Binance es la aplicación En el exchange Número uno De criptomonedas En el mundo En el mundo Entonces Eso ¿Ve entiendes? En las inversiones ¿Ve entiendes? ¿Qué está pasando En El Salvador? O sea Como les digo Todo el mundo Miren Yo estaba ahí Broderes Yo estaba En la conferencia De Bitcoin En Miami Y las ballenas Se acercaban A nosotros Para decir Hubo una sección De ballenas Donde habían Como 70 ballenas Buscando A donde A donde Gastar Sus bitcoins Y el me Les dice Allá está El Salvador Ustedes No entienden No sé si han captado Ustedes Ver a 70 ballenas Que son Ultramillonarios De Bitcoin Para que un men Que no es salvadoreño Les diga Allá está El Salvador Señores Yo Yo todo eso Fue lo que Capté ¿Me entiendes? Y Milena Mallorca Tiene razón Y ella misma Me dijo A mí En la conferencia Voy a traer Más inversores Ella misma Me lo dijo Versionista Entonces Me da mucho gusto Que haya traído Los inversores Y todo Y la diáspora Está bien ¿Ah? Si No están bien Contentos La diáspora Usted sabe Y Viera como Viera con la Tavista de El Salvador Como la gente Nos trata Entonces El Salvador Está creciendo Demasiado rápido O sea Hasta ahí A mí mismo Lo dijo O sea Es demasiado rápido Este efecto Que va teniendo Donde los Estadounidenses No estamos hablando Del gobierno De Estados Unidos Pero los Estadounidenses Nos quieren Echar la mano Bitcoin Towers Brother En el sol Te va a ver uno En la costa del sol En la Bitcoin City Miren Cuando yo estuve En Miami Yo usé Un video que les voy a subir Yo observé La ciudad de Miami Y a mí Una persona Me dijo A mí Que le mando saludos Sabe que no puedo decir El nombre Pero saben quién es Ella sabe quién es Me dijo Mira Miami Miami No la levantaron Los estadounidenses Miami Tiene inversionistas De afuera Del medio oeste Venezolanos Colombianos Miami El levantamiento Del downtown De Miami De esos edificios Altos No es porque Estados Unidos La quiso hacer Es porque tuvo Inversionistas Que venían de afuera Incluyendo cubanos Entonces yo dije ¿Por qué Miami? ¿Por qué El Salvador No se puede convertir En una Miami? No estoy diciendo Que igual Pero que tenga edificios Y un downtown ¿Por qué no podemos ser Como Singapur? Señores Este es el principio Y ahí andan Los terenguitos Llorando pues Yo les digo Alístense Que se va a venir Un montón Usted vieron Usted viera Todo lo que se viene Pero bueno Pasando de tema El presidente Bukele Este ustedes saben De que Este Este Ha estado reportando De que hay Cero homicidios Ok No se ha registrado Ningún homicidio En el país Pandilleros Este Uno en Sollapán En San Salvador Y pues el presidente Bukele ha estado Bien activo En las redes Especialmente en Twitter Dando El hashtag Que reencontra Las pandillas ¿Me entiendes? Miren que curioso Esto Dice Miren aquí lo que pone El presidente Bukele Este es una captura De la PNC Que dice Atención Capturamos a dos pandilleros Este Que estaban en su Intento por huir De la guerra De la guerra De la guerra contra Las pandillas Se instalaron En una montaña Que está en San Francisco De Mora Sancha La Tenango Les decomisaron Un fusil Pistolas Droga Y varios Y varios celulares Pero miren el presidente Pero miren el presidente Lo que pone Chequen lo que pone El presidente O sea Prácticamente La esquina superior derecha La cuarta foto O sea De que el presidente dice Miren La foto Lo que hay En la parte superior derecha De la cuarta foto O sea Estamos hablando De esta foto Díganme ustedes En el chat Que es lo que miran En la parte de arriba De esta foto En el lado derecho Que es lo que ustedes Alcanzan a ver Aquí estoy en el chat Recuerden que estamos En un en vivo Que alcanzan a ver ustedes La Exacto La constitución Que chistoso De que Los mareros A mi me da risa De que los mareros Ahora No solamente Llevan El montón de celulares Y armamento Sino que Ahora Llevan la constitución De nuestro país La llevan ahí Ahí se los voy a A ver si las puedo acercar Allá está La constitución Del salvador De seguro Se ponen a leer Sus derechos A ver que derechos Ay a ver si A ver si Solo nos pueden dar Un añito O meses Antes que era la Que los jueces Les tenían miedo A los mareros Leyendo la constitución Así andan ahora Los mareros Miren de que Están tan nerviosos Que ahora está leyendo La constitución De nuestro país Allá De seguro Están leyendo Men y cuando van a sacar A Bukele Y que no solamente Van a hacer 5 años Vos Vos Cuantos hombros Ahí google Google En el celular De seguro Buscando Están ahí Están buscando A ver A ver Que A ver Que encuentran La constitución A ver Si Se pueden defender Con la constitución Para que no Los metan presos Ya que ustedes Saben De que Por solo Andan los tatuajes Son 20 añitos Presitos Presos Presos Bueno Déjenme saber Usted Que opina De estos temas La verdad Que bien interesante Todo lo que habló Milena Mayorga Entonces Sientas orgulloso De ser salvadoreños Sientas orgulloso De lo que estamos Haciendo en nuestro país Vamos para cosas Fenomenales Cosas grandes Cosas que usted Jamás había visto Y se los puedo dar De testigo De que yo estuve En la conferencia De Bitcoin Y todo el mundo Todo el mundo Gente que ni siquiera Ha ido a El Salvador Y están emocionadísimos Por nuestro país Y tienen una gana De ir a visitarlo Y de invertir En nuestro país Así que señores Este es el inicio De una futura Singapur Y El Salvador Se puede convertir En unos 10 15 años En lo que Estados Unidos Tiene miedo El Salvador El Salvador Se puede convertir En ese país De Latinoamérica Chiquitito Bonito Fuerte En la cual Va a haber Una fuerza financiera Muy Muy fuerte Así de que señores Gracias por haber visto Este video Recuerda una cosa Que Cristo Señor Te paro Que tú Vengas A ver si Aquí el chuchito Y el chuchito Pues le dicen Salud Y el chuchito Y el chuchito